Buen día, ¿cómo estás? Hola, Román, buen día, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte. Luis, escribiste un tuit el martes, si no me falla la memoria, ponía, ya veremos toda clase de análisis, vienen días divertidos. Yo quiero saber si ya has leído algo divertido, alguna reacción que consideres llamativa, y por supuesto, ¿por qué crees que vienen días divertidos? Y bueno, tu opinión, por supuesto, me interesa muchísimo saber sobre esta decisión. A ver. Bueno, Román, primero hay que sentarse un poquito a analizar. Primero, se ve que hay un cambio ideológico importante, ¿no? Pasamos de defender unas expropiaciones, unas nacionalizaciones de empresas estratégicas, a hablar de que el capital privado puede entrar en empresas públicas y tener una participación bancionaria. Eso para mí es una buena noticia, ¿no? Pasamos de que el mercado de capitales era un instrumento del capitalismo, a bueno, mira, vamos a vender acciones de empresas públicas en la Bolsa de Valores de Caracas, lo cual es una buena noticia para el mercado de capitales de Venezuela, le puede dar dinamismo, o sea, puede generar muchas cosas interesantes. Ojo que aclaraba el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas que no se les mencionó directamente a ellos, no se mencionó la Bolsa de Valores de Caracas, pero bueno, deberíamos interpretar que sí, ¿no? Deberíamos interpretar que sí, exacto, es un buen punto ese. Pero por otro lado, ah, bueno, y la declaración de Maduro es todo un poema, ¿no? Hace falta dinero para mejorar los entes públicos, para mejorar las empresas públicas, o sea, creo que de eso estamos muy claros y lo hemos padecido por mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que el problema no ha sido falta de dinero, porque si nos vamos al 2010, nos vamos al 2006, nos vamos al 2012, eso es respecto a los niveles de 100 dólares, o sea, había platica, yo creo que el problema aquí fue gerencia. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí no hay real, ahora sí no hay plata, y las empresas están bastante en muy mal estado. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo veo que hay que, por lo menos, esperar y también tener muy en cuenta? En primer lugar, la mayoría de estas empresas son empresas que tienen muchísimo tiempo que no reportan información. Y si Luis Oliveros tiene una empresa y quiere llevarla a cualquier Bolsa de Valores en el mundo, lo primero que le van a pedir es información de la situación financiera de estas empresas. Y eso no lo tenemos, ¿ok? Ojalá que esta noticia genere ahora una publicación de información de todos los entes públicos que van a ir, pero no solamente de entes públicos, también del PIB, de balance de pago, que son cosas que el gobierno no publica desde hace mucho tiempo. Será una buena noticia. Lo otro, bueno, estamos utilizando la Bolsa de Valores. Es un instrumento interesante, es un instrumento que per se pareciera que es bastante transparente, lo cual es una buena noticia. No son asignaciones a dedo, como se ha criticado en el pasado o a otros países. Y lo otro que yo le digo a la gente, bueno, mira, mucha gente empezó en Twitter, por eso que yo decía, bueno, hay también toda clase de análisis, por un lado, ¿para qué invertir en empresas como Cantebé y Movieler que están quebradas? Bueno, pero no solamente es Cantebé y Movieler la que están entrando. Maduro habló de empresas mixtas, petroleras, petroquímicas. Petroquímicas. Comunidades golpeadas por la crisis, por la gerencia, por la falta de inversión, por lo que sea. De hecho, Jesús Faría, además de economista, pues diputado, dice, necesitamos obtener, la intención es obtener dinero fresco para invertir en dichas empresas. Eso parece lógico, o sea, parece el argumento central. Pero hay alguno que dice, mire, este podría ser el primer paso, o esto sería un experimento para la privatización total o parcial de algunas empresas. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Oye, Román, ojalá, ojalá que sea el primer paso. Hay muchos rumores con respecto, por ejemplo, a Móvinet, pero obviamente son rumores. Pero sería una excelente noticia que el gobierno inicie, y por este camino de la bolsa o por camino transparente y con rendición de cuentas, en un proceso de privatización de varias empresas. Comenzando porque ya solamente la privatización sería una buena noticia, disminuye el retiro fiscal, porque esas son empresas que están dando pérdidas. Pero en segundo lugar, que vengan los privados en una alta probabilidad, no voy a decir que siempre, pero hay una alta probabilidad de que los servicios mejoren. Y que los servicios mejoren, eso es bienestar para todos los venezolanos. Entonces, mira, ojalá que por aquí empezara, pareciera que pudiéramos ver esto, ¿no? Ojalá, te digo, pero te insisto, todavía son rumores. Llama la atención que el gobierno haya lanzado esta iniciativa, un poco alejada de la ideología, pero bueno, el gobierno nos ha acostumbrado en los últimos meses a tener una visión pragmática de la economía, lo cual es una buena noticia. Más allá hay algunas decisiones como el impuesto, este nuevo impuesto. Pero mira, yo lo que le digo a la gente es, oye, está bien, no es atractivo tal vez invertir en estas empresas para muchas personas. Esto es una inversión de mediano y largo plazo. Pero si viene un proceso de privatizaciones, tal vez la situación de Cantebé mejore. Estamos viendo que Cantebé está haciendo esfuerzo por mejorar lo que es menos la fibra ángel, la fibra óptica, la fibra óptica, y mejorar los servicios. Yo creo que, mira, tal vez en el mediano y largo plazo pudiera ser una inversión rentable, pero hay que ver, hay que analizar, y creo que también hay que esperar cómo va a ser este mecanismo, y cuáles son estas empresas que van a entrar. Porque si hay empresas mixtas, petroleras, y Venezuela tiene pensado incrementar lo que es la producción petrolera y aumentar la participación de los privados en estas empresas, oye, eso también puede ser una inversión interesante. Sí, interesante también sería saber la opinión del sector más ortodoxo del oficialismo sobre la medida. Ahora, usted puede ser muy ortodoxo, pero ante la necesidad de dinero, bueno, esta es la medida, esta es la salida. Te quiero preguntar, porque es que siento que en eso coincide Gustavo Pulido, el presidente de la Bolsa, y lo que tú has dicho ahora al inicio. ¿Sientes que es un paso más en una especie de transición económica que tú tengas conocimiento, el chavismo madurismo ha cambiado de asesores económicos? ¿Hay algo más? Claro, claro, el gobierno ha dejado un poco de lado la ideología, más allá del tema de que tal vez no crean, no es que no ha dejado de creer, es que es la circunstancia, hemos empujado hacia allá, y también, bueno, hiperinflación, recesión, problemas económicos, no hay soluciones, el gobierno, eso es un secreto a los populistas, el gobierno tiene asesores ecuatorianos, economistas de muy buen nivel, porque hay que decirlo, Venezuela tenía muchísimos años que no tenía como asesores económicos, economistas de primer nivel, que son hoy los que están ayudando a confeccionar la política económica del país. Oye, que ellos no los oyen, si los oyen, que ellos no tienen el nivel, tienen el nivel y tienen un excelente nivel en el plano, por lo menos académico, y muchas de las decisiones y de las reformas que hemos visto en el tema económico se deben gracias a estos asesores. La buena noticia es que el gobierno de Maduro entendió que tenía que oír a economistas con nivel, tal vez no venezolanos, pero bueno, se buscó economistas ecuatorianos que saben del tema, y ciertamente el discurso económico del gobierno y las acciones han cambiado, o sea, ya no estás persiguiendo a las empresas para que cierren, estás persiguiendo también para que paguen impuestos, eso es otra cosa, pero no estás cerrando empresas. El gobierno primero aumentó los impuestos y luego aumentó los salarios. El gobierno habla de equilibrio fiscal cuando habló de equilibrio fiscal en estos últimos 20 años. Entonces, mira, hay cambios importantes en materia económica que ya Venezuela va hacia una prosperidad sostenida, no, eso falta muchísimo, que ya Venezuela va a tener un crecimiento sostenido por muchos años, eso también falta muchísimo, pero ciertamente hay puntos de impresión y hay señales que te indican que por lo menos el discurso económico, por lo menos hasta hoy, ha cambiado de manera importante. Luis, yo voy a aprovechar que aceptaste esta conversación con nosotros hoy para alejarme por un instante, creo que ya cerramos el capítulo por ahora, este capítulo de bolsa y acciones y empresas del Estado, pero me llama la atención que los indicadores del dólar paralelo, Luis, comienzan a desprenderse, van un poco más acelerados que los modestos incrementos que ha tenido la tasa oficial. ¿Por qué está pasando esto? Mira, principalmente por un aumento en el gasto público, el gobierno ha incrementado el gasto público en estos últimos días, en estas últimas semanas, y ha habido una presión importante del mercado a comprar dólares, ¿no? Es un incremento, bueno, no sé si podemos decir precio, pero bueno, lo vamos a cuidarlo y no vamos a decir precio, pero ciertamente ha habido un incremento, un incremento mucho más pronunciado de lo que habíamos visto en los últimos seis meses, ¿no? Y yo lo que le digo a la gente es, bueno, en Venezuela no es normal que el precio del dólar se mantenga tanto tiempo estable, o sea, tanto tiempo casi que fijo. Debería deslizarse un poco porque si no la sobrevaluación de la moneda empieza a acumularse. Ahora tenemos un problema y es esa brecha entre el paralelo y el tipo de cambio que coloca el Banco Central, que viene desde los bancos, y ciertamente esa brecha no es sana, y lo hemos vivido muchísimas veces en Venezuela, porque ahí se generan oportunidades de arbitraje y también de corrupción, o tal vez de algunas cosas no muy sanas para la economía. Entonces, mira, ojalá que esa tasa del Banco Central también se deslice para que se disminuya la sobrevaluación de la moneda y esas importaciones no sean tan baratas y puedan ser un estímulo a la producción nacional. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Siempre a la orden. Feliz fin de semana. E igual, feliz fin de semana para ti también y para la familia, claro. Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Antes conversamos con Gustavo Pulido Medina, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Siete.